Hola Silvio y hola a toda tu audiencia de Catebeca. Bueno, mirá, acá estamos trabajando ya desde hace un mes atrás, en forma, digamos, diaria, preparando el predio. Estamos esperando esta 36 Expo Anual, que va a ser el sábado 7 y domingo 8 de septiembre. Nos estamos preparando con muchas ganas, con todo en orden. La verdad, este año hemos apuntado para que sea una fiesta importante, para que la familia nos pueda visitar. Vamos a tener varias cosas que ahora te las voy a contar, pero realmente, digamos, en este contexto de la situación actual y todo, hemos apuntado a que se reúna la industria, la familia, el agro, la ciudad, en nuestro predio, ¿no es cierto?, de la Sociedad Rural Colón. Daniel, ¿ya tienen definido el programa para estos dos días? Por supuesto, yo te voy a dar detallado con los horarios y el día. Por ejemplo, el día viernes va a haber un remate de gordo, de haciendas terminadas, pero en sí la exposición rural va a comenzar el sábado 7 con la apertura de la expo a las 8 de la mañana. Va a haber un almuerzo a mediodía con asado con cuero y a las 14 horas va a ser la charla acerca de los toros, de cómo elegir un toro, algo muy interesante para el productor agropecuario. Van a venir desde la Sociedad de Angus a darla y a las 14.30 se van a elegir los grandes campeones de la rural. Esto el día sábado. El día sábado la entrada va a salir 70 pesos y los niños son gratis. El día domingo 8 de septiembre es el día fuerte, Silvio. A las 10.30 vamos a tener el acto inaugural con la entrega de premios y nos van a visitar seguramente autoridades de orden provincial y nacional para continuar a las 12.30 con un almuerzo y un asado con cuero. Va a haber muchas comidas en el patio, Silvio, por lo cual no necesariamente la gente va a tener la necesidad de entrar al comedor porque va a haber puestos de gastronomía. De más está decirte que el plato fuerte va a ser el domingo a la tarde, donde los niños menores de 12 años... Bueno, ahora otra vez me mezclo un poquito, pero te estoy hablando de las entradas. Los niños menores de 12 años no pagan entrada y el domingo va a ser una entrada de 150 pesos. Pero para los niños, digamos, el día domingo va a haber un parque de inflables gratis que hemos contratado y que viene de la ciudad de Paraná con castillos inflables gigantes y diferentes juegos, que es lo que a los niños les gusta. Y eso va a ser en forma gratuita, van a poder jugar las horas que quieran, ¿no es cierto?, el día domingo. A las 14 horas, luego del almuerzo, vamos a tener la venta de toros y vaquillonas y va a haber exhibiciones aparte en diferentes partes del predio, como por ejemplo estos autos que están de moda, los Hot Rod y Rat Rod, que van a hacer pruebas. Para llegar, sí, a las 16 horas, a lo que todos estamos esperando, que son los espectáculos musicales, Silvio, vamos a tener la visita del grupo Cazadores y los Majestuosos del Chamamé. Una vez finalizado el espectáculo, obviamente, vamos a ir cerrando la Expo, pero nos visita gran concurrencia de artesanos, de puestos, de empresas. Está prácticamente vendida lo que sería para mostrar, ¿no es cierto?, en la Expo. Aún quedan muy pocos lugares que calculamos que en esta semana se van a terminar de completar. Ese sería el programa de la 36 Exposición Rural Nuestra. Bueno, por último, desearte, Silvio, mucha suerte en estos días y esperamos para la Expo Rural a toda la gente de la zona, toda la gente relacionada al campo, a la ciudad. Es un lugar donde nos encontramos siempre, la rural, ¿no es cierto?, un punto de encuentro entre el campo y la ciudad. Y bueno, vamos a pasar un fin de semana hermoso si el tiempo nos acompaña. Así lo hemos planificado, los invitamos a venir. La verdad, hemos desplegado todo para que pasen un día maravilloso. Y bueno, las puertas de la Sociedad Rural Colón están abiertas a todo el público en general. Así que los vamos a esperar y vamos a pasar una gran jornada.